Buenos días, Egunon. Nos encontramos en el barrio de Irala, de Bilbao, y estamos celebrando la segunda edición de la Fiesta del Pan. Nos acompaña Sonia, de la Asociación de Padres y Madres de Tomás Camacho. Sonia nos va a contar un poquito qué es lo que hacen en la asociación y cómo están participando hoy en la Fiesta del Pan. Bueno, Sonia, buenos días, Egunon. Gracias por dedicarnos unos minutillos. Cuéntanos un poco qué es lo que estáis trabajando desde la Asociación de Padres y Madres. La Asociación de Padres y Madres lo que hacemos es unirnos con todos los colectivos del barrio, tanto de Irala como el colectivo de Torre Urizar, como Gastelecu, para juntarnos todos un poquito, llegar a un fin y poder hacer cosas juntos. Muy bien. ¿Y hoy cómo estáis participando en esta Fiesta del Pan? Pues bueno, en esta Fiesta del Pan estamos participando diversas familias de distintos países del centro. Están haciendo pan de distintos países. Y bueno, pues un poco cultura y enseñar todo lo que se puede hacer. En conjunto, siendo de distintas culturas. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, Sonia. Dale, venga, aquí.